Muy buenas a todos, nuevo bonus code, así que venga, vamos allá. Venimos aquí. Códigos. Uy, ya empieza con el cargando, espera. Ahora. Código, y el código es... D de Dinamarca, O de Orense, O de Orense, R de Rumanía y un 6. DOR 6, le damos... Canjeando código, aquí nos llega. Seguro que son 50 mil andermantes, me jugaría el cuello. Uy, tres núcleos de vapor y vamos a hacer esto de paso ya. No sé si lo habrá hecho. Que no se olvide nunca la bola, que eran 25 ganzúas, creo que eran hoy. Vamos a ver si lo ha hecho. ¿La ha cogido? No la ha cogido. Pues nada, 25 ganzúas en la bolita. Mira, 2 en 1 en el vídeo. Así que nada, nos vemos mañana. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!